Bajo las luces de neón Cuando entra baja la tensión Con esos movimientos Robótico, robo mi corazón Se provocó esa conexión Que en tu mirada la intención Todavía no sale el sol Entre el humo y el alcohol Hasta el amanecer Se apaga la luz Y nadie no puede ver Se apaga la luz Y nadie no puede ver Y nadie no puede ver Cuando estoy que me siento en la nube Sube el volumen Nadie quiere que esto pare Todos quieren seguir de gira Hasta el amanecer Se apaga la luz Y nadie no puede ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!